Muy buenas tardes. Hoy, desde aquí, desde la ciudad de Cali, mi nombre es Cristian Castro. Soy entrenador de Body Tech y vamos a hacer un entreno que se llama Cross-Tex. Las personas que ya están conectándose o se están conectando, bienvenidos a este entreno de Cross-Tex. Cross-Tex es un entreno funcional. El día de hoy nos vamos a enfocar en la parte de piernas, glúteos, core y un poquito el bíceps. ¿Listo? Entonces, ahí, rápidamente, van a agarrar bolsitas de arroz, termos con agüita, si tienen discos, si tienen sus mancuernas, las van a agarrar. Una superficie para hacer elevaciones de cadera, para hacer que esos glúteos se pongan duros. Una colchoneta, una toalla donde tú te puedas apoyar y no te vayas a lastimar la espalda. Y un termo. Además de eso, también una ropa cómoda, tenis. Por favor, no me vayan a hacer de esto descalzos porque se pueden lastimar los pies. ¿Listo? Ahí, rápidamente, vamos conectándonos. Y, mientras tanto, vamos a darles unas noticias. Recuerda, Boditech tiene para ti, My Coach Boditech, a partir de $19,900 pesos, puedes tener entrenamiento en casa o online. ¿Preparados? Ahora, también, estamos con tu plan alimenticio desde $39,900 pesos. Ahora, también, entrenamiento personalizado tres veces a la semana o a partir de tres veces a la semana. Todo eso, también, lo tienes en Boditech. Ahora, lo que estamos promocionando, 15, 16 y 17 de agosto, Gran Maratón Naranja, música, entrenamiento, diversión, baile, todo esto. ¿Para qué? Apoyemos a nuestros compañeros entrenadores grupales de Boditech Colombia, con tu energía, con tu diversión. Y, debes inscribirte en www.eventitech.com.co. ¿Listo? Ahí, tú ingresas, haces los pasos y haces tu aporte de acuerdo a tu corazón. Porque nosotros, porque Boditech late por ti. ¿Listo? Mientras le he dicho todo esto, las personas que se están conectando, bienvenidos. Mi nombre es Cristian Castro. Hoy, desde la ciudad de Cali, Cali, la sucursal del cielo, con cross-test. Algo que tenga altura, no importa lo que tú consideres que sea para ti. Discos, mancuernas, que tengas un poquito de peso para trabajar también con las manos. Puede ser unas bolsitas de arroz, unos termos, toalla, hidratación, una colchoneta o una superficie para que puedas entrenar. En un minutico, en un minutico vamos a dar inicio. Vamos conectándonos, chicos. Vamos con esa energía del día de hoy, mitad de semana. Para también los que se están conectando, hoy el enfoque vamos a trabajar en la pierna. Una pierna fuerte, tonificada, tonificada, que la grasita se nos empiece a ir. Porque si ya no conocen, próximamente ya dieron orden que vamos a abrir. Entonces, hay que empezar a agilizarnos, hay que empezar a entrenar para volver a las sedes bien cargados de energía, como lo mantenemos en las clases. Entonces, preparados, en 30 segundos vamos a dar inicio. Me dicen, me dicen cómo está el volumen de la música. Me dicen cómo, si me escuchan bien. ¿Listo? Instagram, Facebook. Vamos a ver, vamos a ver. Hoy quiero que saquen esa del estadio porque yo soy que me rumbeo. Más tarde viene Julián, luego viene Mara. Entonces, hay que guardar energía para todos los entrenos. ¿Ok? ¿Preparados? Cinco, cuatro, tres, dos. Empezamos a movernos suave. ¡Ajá! Este paso se llama Step Touch. Step, paso y toca. ¿Ok? Vamos a meterle los brazos acá. Un remo suave al frente. Tras. Dos, cuatro, tres, dos, ahora. Flexiona talón atrás, piernas atrás, talón hacia el glúteo, pecho arriba y zona media bloqueada. Quizás puedo hacer un remo más alto. Vamos subiendo poco a poco esas pulsaciones. De igual manera, dándole intensidad a la zona muscular. Venga. Venga. Cuatro, tres, dos, escucha. Acá. Paz. El domingo tocamos un tema así como en el calentamiento de que revivamos un poquito los aeróbicos. Entonces, ¿qué tal si lo hacemos? Acá. Y toca, mírame. Cuatro, tres, dos, abrí y cierra. Con los brazos arriba. Cuatro, tres, dos, mírame al lado. Cuatro, tres, dos, uno, abrí y cierra. Muy bien. Una más. Cuatro, tres, dos, arriba y cierra, arriba. Cuatro, tres, dos, rodilla arriba, mírame. Peque en los brazos. Peque. Cuatro. Tres. Dos. ¿Qué tal si lo unimos? Observa. Un, dos, tres, abrí y cierra. Cuatro, tres, dos, rodilla arriba. Cuatro, tres, dos, abajo. Un, dos, muy bien. Tres. Abrí y cierra, mírame. Cuatro, tres, dos, rodilla arriba. Cuatro, tres, dos, tap. Toca. Un poquito con el bíceps. Up. Talón. Punta de pie hacia arriba. Cola hacia atrás. Pecho arriba. Zona media bloqueada. Cinco, seis. Ahora, vamos a unir todos estos cuatro pasos que acabo de hacer. Preparados. Cinco, seis, siete. Observa. Un, dos, tres. Abri y cierra arriba. Uno, dos, tres. ¿Y qué sigue? Rodilla. Cuatro, tres, dos. Y tap. Cuatro. Unimos. Y todo. Un, dos, tres. Abrí y cierra, mírame. Grande. Presiona, rodilla hacia afuera. Rodilla arriba. Cuatro, tres. Tap. Última. Cuatro. Últimas dos veces. Chao. Uno. Arriba y cierra. Cuatro. Es. Dos. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Tap y una. Cuatro. Tres. Dos. Abre piernas. Balancea. Bien. ¿Qué tal ese recorderiz? Acá. Cuatro. Tres. Dos. Última. Y me quedo acá. Lado derecho. Cinco. Seis. Siete. Balanceo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me quedo en el lado izquierdo. Muy bien. Espalda. Pecho arriba. Y una sonrisa. Cuatro. Tres. Dos. Abre aquí. Bajas. Suave. Sin nada de peso. Sin nada de peso. Muy bien. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Última. Y me quedo abajo. Observa. Vas. Todo el peso tuyo hacia los talones. Saca la cola. Llévalo un poquito hacia atrás. Como si te fueras a sentar en un asiento normal. Arriba. Suelta. Marcha un poquito. Proviniendo. Oh. Brazos acá abiertos. Círculos. Hacia adelante. Opa. Seed dreams. Los sueños son dulces. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Comienzo a trotar suave. Suave. Recuerda. Que si no puedes trotar. Haces esta marcha así alta. O. Sobre los talones se elevan. Hacia la punta de los pies. Va. Cuatro. Tres. Dos. Escalera lateral. Uno. Abre y cierra. Dos. Abre y cierra. Te voy a retar. Te voy a retar. Escúchame. Escúchame. Lo más rápido que puedas ir. Tres. Dos. Ya. Nueve. Ocho. Flexiona. Saca la cola. Pecho arriba. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Suave. Uff. Ahora. Escalera frontal. Preparados. Cuatro. Tres. Dos. Adelante. Atrás. Adelante. Eso es. Mírame. Observa. ¿Listo? Preparados. El desafío. Lo más rápido que puedas hacerlo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Chao. Va. Adelante. Haz de cuenta que hay una línea y no la pisas. Trata de no pisarla. Diez segundos. Dos. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Acá. Se escucha. Se escucha bien la música. Se escucha bien mi voz. Arriba. A la mitad. Los dos. Esta es la última parte. Esta es la última parte. de calentamiento, otra vez, arriba, a la mitad, los dos, una más, observa, abro piernas, abro piernas, flexiona y solo el tronco, solo el tronco, aprieta la cola, aprieta los aductores para que se mueva solamente esa zona acá, uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno, stop, sueltas acá, muy bien chicos, estiras aquí, estiras aquí, estiras, estiras, un estiramiento suave, corto, atrás, muy bien, bienvenidos a los que apenas se están conectando, cross test, hoy, conmigo, con Cristian Castro, preparados, primer circuito, cuatro movimientos, si quieres, con el peso, si no, sin peso, sentadilla amplia, grande, vas a bajar, mira las rodillas hacia afuera, hacia la punta del pie, por favor, esto no, no me vayan a hacer esto, porque podemos lesionar las rodillas, las puntas de los pies ligeramente hacia afuera, y acá, listo, ese es el primer movimiento, segundo, segundo, tijera, acá, y subes acá con un remito, y subes acá con un remito, listo, ese es el segundo, el tercero, por el otro lado, el cuarto, el cuarto, acá, y subes, peso muerto, espalda larga, hombros atrás, mirada hacia el piso, y las rodillas relajadas, bien, cada movimiento, 30 repeticiones, vamos hoy con 30 repeticiones, por eso les dije al principio que es un desafío, primero, sentadilla, si quieres un buen pesito, chao, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuarenta y cinco grados, para los que tienen patologías en las rodillas, noventa grados, para los que no tienen patologías en las rodillas, pecho arriba, faltan diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, suelta, tijera, noventa, noventa, pecho arriba, aprieta la cola, chao, uno, dos, tres, cuatro, cinco, esa es la primera ronda, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, oído, trata de no empujar hacia adelante, dobla la rodilla de atrás, dobla la rodilla de atrás, listo, eso es lo que hace que puedas tener una buena técnica, siete, seis, cinco, cuatro, tres, tres, dos, uno, arriba, y cambia, sí, no sé qué están diciendo, un propio, pero tu movimiento, claro, acá, uno, dos, tres, pero te queríamos, cómo se hace bien la tijera, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, faltan diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, mira mi espalda, mira mi espalda, última, muy bien, peso muerto, peso muerto, cinco, cuatro, tres, dos, uno, va, uno, las piernas abiertas a lo ancho de la cadera, listo, recuerda, colas atrás, peso hacia adelante, siete, ocho, nueve, cuántas van, veinte, una, dos, tres, cuatro, aprieta la cola, cinco, aprieta las piernas, seis, siete, ocho, nueve, y diez, complementemos este primer circuito, esta primera parte, con un crunch, si quieres, las piernas en el piso, uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, faltan diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, toma aire, muy bien, hidrátate, seque, seque, si ya se deshace, sudan, chicos, primera serie, sentadilla amplia, tijera con un remo, ok, preparados, segunda serie, sentadilla, si quieres, un buen pesito, lo puedes hacer, recuerda, tu entreno, es lo que te estás buscando, cinco, seis, siete, ocho, va, una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, recuerda, las rodillas hacia la punta del pie, quince, peso arriba, sola, sola media bloqueada, faltan diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, tijera, noventa grados, mete la cadera, que quede en línea con los hombros, cinco, seis, uno, dos, el codo hacia atrás, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, mira la espalda, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, faltan diez, faltan nueve, ocho, al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, controla el movimiento con el brazo, no lo tires, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, ojo, diez, nueve, ocho, cuarenta y cinco grados, para los que tienen patologías en las rodillas, dos, dos, último, bien, beso muerto, unos, hombros, espalda, chao, uno, dos, tres, cuando baja la espalda, baja la cabeza también, la mirada, listo, vas, ya tienes el movimiento, punto, simplemente sigues, simplemente sigues, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, faltan diez, nueve, ocho, siete, seis, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, chicos, abajo, recuerda, en el piso también lo puedes hacer, empezamos, cinco, seis, siete, ocho, mil, uno, dos, tres, cuatro, si eres, apenas estás empezando a entrenar, puedes ir a este ritmo, si quieres más, más rápido, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, faltan diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, dos, dos, uno más, segunda serie, las piernas van flexionadas, pues eso lo puedes hacer, si quieres levantar las piernas un poquito, para que no te dé tensión, recuerda que las tensiones se deben liberar para evitar lesiones, es el primer circuito, espalda, pierna, listo, ahora vamos a enfocarnos en los glúteos, preparados, tercera serie, cinco, amplia, amplia, punta de pies ligeramente hacia afuera, pecho arriba, cinco, seis, cinco, seis, siete y, un, dos, tres, cuatro, escúchame bien, absorbe, absorbe cuando subas, empujando desde el piso, hacia la zona muscular, no tire las rodillas hacia atrás cuando te elevas, ojo con esto, ok, veinte, veinte, faltan diez, ocho, siete, cuarenta y cinco grados, cuarenta y cinco grados para los que tienen patologías en las rodillas, tres, dos, uno, tijera, chicos, tijera, pierna, la de atrás, la primera que va al piso, cuarenta y cinco grados, uno, y el remo, dos, tres, cuatro, cinco, las personas que están empezando, las personas que tienen patologías en las rodillas, si tú puedes, y te quieres exigir, vete más, quince, jajaja, faltan diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, sumare, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siente el cuadriceps, siente el vaso medio, acá, al lateral, y aquí en la zona frontal, ¿listo? Estas son las zonas que estás sintiendo, que queman, vas, 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 45 grados, para los que tienen patologías, dobla las piernas, dobla las piernas, exacto, cinco, cuatro, tres, dos, muy bien, peso muerto, voy de medio lado, acentuó, saco cola, uno, si quieres bajar, hasta que, o puedes bajar hasta las rodillas, sin que su espalda, haga esto, lo haces, ¿listo? Si puedes bajar más, sin que la espalda se dueble, sin que haga esto, lo haces, bien, te entrena seguro, entrena con seguridad, eso es lo que te puede llevar, a buenos resultados, diez más, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, más, flexión, crunch, frontal, arriba, o abajo, o te vamos a la otra opción, acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, aquí hay un poquito más de intensidad, de la zona media, dos, tres, catorce, quince, diez, 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 dieciocho, diecinueve, diez más, nueve, ocho, cinco, seis, cero, cuatro, tres, dos, uno, un, hidrátate, muy bien, muy bien, muy bien, escúchame, si tienes, tus músculos, que queman, ya sientes fatiga, tu respiración es media, fuertecita, estamos bien, no puedes estar, alto, me explico, percepción, cinco, seis, quizás, quizás, siete, pero no pasemos de allá, ocho, nueve, un, ya profe, no más, es porque, debes bajar un poquito la intensidad, listo, última serie, me acompañas, después que terminemos esta serie, quiero ver, mis llamitas, mis llamas, cuatro, más de cuatro llamas, más que amigo, chau, uno, dos, más seguido, tres, cuatro, cuarenta y cinco, noventa, cuarenta y cinco, noventa, sin rebotar, mírame, ojo con esto, ojo con esto, hacia atrás, hacia atrás, grande, y todos nuestros entrenadores, es entrenar seguro, buscamos salud, por eso, es que pronto, nos vamos a ver, porque van a hacer apertura, seis, cinco, cuatro, tres, dos, un, más, fíjera, grande, grande, porfa, no aquí, cinco, seis, siete, dos, escucha, escucha, así como estamos entrenando hoy, así como estamos entrenando hoy, vamos a entrenar, con mucha diversión, quince, dieciséis, diecisiete aguas, maratón naranja, ok, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, última, cambia, cambia, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, dieciocho, quema, diecinueve, vamos hasta el final, vamos hasta el final, ocho, siete, seis, grítalo, saca esa alergia, tres, dos, último, peso muerto, no te dejes cansar de mí, no te dejes cansar de mí, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más, nueve, diez, falta veinte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, falta diez, al final, ocho, guerreras, guerreras, cinco, cuatro, tres, dos, uno, crunch, una de las opciones, desde el principio, piernas arriba, cinco, cinco, seis, siete, uno, dos, bota al aire, diez, una tet, un tet, cuando subes, haz de cuenta, que hay que separar encima tuyo, entonces, el ombligo, se va, hacia las, vamos, veinte, ocho, nueve, chicos, hidrátense, 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 bien, ¿cómo vamos? cuatro, cinco, seis, ocho, diez, llamitas, diez juegos, diez juegos, oh, mientras ustedes toman aire, se hidratan, segundo circuito, muy enfocado a la parte posterior, si no tienes un objeto que puedas colocar los pies encima, lo puedes hacer en el piso, no hay problema, te voy a mostrar, elevación frontal, ¿listo? ese es uno, una opción, si no, empuja desde el talón, hacia la cadera del glúteo, pero subes, hasta donde sientas que el glúteo, y el femoral, tienen mayor contracción, ese es el primero, el segundo, observa, una pierna arriba, y la otra en apoyo, va, sin tocar, va, sin tocar, luego la otra, y terminamos, con esto, acá, o puedes apoyar acá, pero escucha, escúchame bien, ojo con esto, no, rotemos, no arqueemos, sube la pierna, y la espalda, una línea, y donde tenga mayor contracción, pierna por pierna, preparados, primero, este ejercicio, o estos ejercicios, son para el femoral, y los glúteos, se pongan duros, duros como unas piedras, estamos, si quieres, usar peso, lo puedes hacer, cinco, seis, siete, nos vamos, uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, tres, catorce, quince, dieciséis, siete, ocho, diecinueve, doce, veinte, veintiuno, para las personas, que de frente a la espalda, es bonita, no se va mucho, cuatro, tres, dos, uno, bien, una pierna, apoyada, y la otra arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, es normal, que una pierna, trabaje más, fuerte que otra, entonces vamos a enfocarnos ahí, doce, tres, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, faltan diez, cuatro, nueve, ocho, siete, mira, suave, si no puedes subir mucho, cuatro, tres, dos, uno, ah, el pote quema, la otra, la otra, va, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, empuja desde el talón, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, faltan diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, boca abajo, posición de perro, si quieres, recuerda, ojo con la pierna, ojo con la cadera, cinco, seis, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cuatro, mira que la cadera no se mueve, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, ay, ay, seis, cinco, cuatro, tres, dos, faltan diez, faltan nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, la otra, cinco, seis, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¿cómo vamos? Once, doce, trece, catorce, quince, chicos, chicos, si mañana, cuando se levanten, no se pueden sentar, es porque entrenaron conmigo, y me están pensando, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, chicos, boca arriba, coloca las manos aquí debajo de la cadera o los glutos, arriba de las piernas, opción suave, opción suave, observa, desde el piso, desde el piso acá, para las personas que tienen patologías en la espalda, observa, aquí, aquí más, los, esta opción, o esta opción, o esta opción, treinta, ya, uno, dos, tres, voy a hacer las tres opciones, cuatro, cinco, sala suave, seis, siete, ocho, intensidad, dos, una, dos, alargo, tres, alargo, cuatro, cinco, seis, siete, intensidad, tres, tres, uno, dos, la cabeza, la cabeza pegada, alto, siete, ocho, nueve, y, 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 chicos, yo no sé, yo no sé ustedes, mi intensidad, o lo que estoy buscando, es que ahorita, en la clase de Julián, de rumba, sus piernas estén tan sueltas, que bailen, como un trompo, ¿listo? primer ejercicio, busca el peso que tú quieras, o si no tienes problema, opción, opción, mírame, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no toques el piso, no toques el piso, ¿ok? aquí en el piso, está quemando, hay una que quema, entonces no lo puedes tocar, entonces, quince, dieciséis, diecisiete, diez, cinco, cuatro, tres, dos, uno, arriba, bueno, el piso, mira, sencillo, aquí entrenamos con todo, aquí no buscamos la solución a todo, mírame, uno, diez, 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 diez más, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, pierna, la música está para que sus músculos ardan, ardan, va, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, ocho, ocho, nueve, faltan diez, nueve, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ocho, mira, si no tengo donde apoyarme, aquí, en el piso, va, uno, dos, tres, cuatro, seis, diez, once, trece, quince, diecisiete, diecinueve, faltan diez, uy, uy, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, yo no sé cómo se llama ese disco, pero voy a hacer una cosa ahorita, chao, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, mira mi cabeza, que está hacia el piso la mirada, liberando la tensión del cuello, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, uno, oigan, oigan, paramos, paramos, una serie más, una serie más, listo, preparados, toma tu mejor opción, escúchame bien, como todos los entrenos que haces conmigo, la última serie, dedícatela a ti, a buscar esa parte fuerte, la de ser el héroe, la de ser la heroína, lo que no te dejas atropellar por nada, preparados, cinco, seis, siete, ocho, va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, faltan diez, faltan nueve, faltan ocho, en sus casas, gritanlo, seis, cinco, como si yo los estuviera escuchando, tres, dos, uno, stop, como si yo los escuchara, ¿listo? hasta aquí, hasta acá, y tienen que llegar sus gritos, de energía, preparados, ya, uno, dos, desde Medellín, desde Barranquilla, de Cartagena, de Puerto Asís, desde Chía, portal ochenta, Pereira, Armenia, Paso, Tucumán, Colombia, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, la otra, Perú, México, Miami, España, todo el mundo, chao, uno, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, tres, vamos, dos, tres, doce, quince, dieciséis, falta diez, cuatro, no lo escucho, siete, cinco, cuatro, tres, dos, uno, última, patada atrás, ocho, 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 nueve, diez, once, dos, tres, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve, faltan diez, faltan nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, última, última, dos, 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 nueve, 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 no escuchan lo que dice la música, cinco, cuatro, tres, dos, uno, chicos, párate, y si estás semblando así, es porque terminaste súper excelente conmigo, ahora prepárense para la clase de rumba, vamos a estirar un poquito, para que, uh, queden listos, chicos, recuerden, my coach, body tech, entrenamiento online, desde diecinueve mil novecientos pesos, programación, de la parte, alimenticia, con nutrición, en línea, desde treinta y nueve mil novecientos pesos, cruzas y bajas, si solamente puedes bajar hasta que hasta la rodilla lo haces, entrenamiento personalizado, un entrenador, para ti, desde tres veces a la semana, solamente, escribes, a triple W, poditec.com.co, y te entregan toda la información, suéltese, las dos, y recuerda, recuerda, una invitación muy especial, quince, dieciséis, diecisiete de agosto, Maratón Naranja, porque todos nuestros compañeros, todos con los que ustedes han hecho, si, online, o presencial, en estos momentos, necesitan de tu, de tu apoyo, los espero, el viernes, a las ocho de la mañana, conmigo, Tabata, ahorita, rumba, 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 y luego con Mara, ¿listo? Bendiciones para todos, muchas gracias, que les vaya muy bien. ¡Gracias!